Es muy difícil realmente describir quién es ella para mí, porque son muchas cualidades. Una coequipera es la mejor palabra que los dos siempre usamos porque estamos para apoyarnos el uno al otro. Nosotros decidimos basar nuestra relación en un equipo, no tanto una pareja sino un equipo, donde decidimos jugar el partido que sea y vamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!